¿Qué conversación? Vamos a la administración. La administración que el señor está haciendo. Vamos a ver, señor. Hay un fila como presidenta de Anea. No es política. No estoy hablando de que yo estoy a favor y en contra de alguien. Nosotros estamos exigiendo que esta gente sea desalojada. ¿Por qué? Porque no son personas que pertenecen al hospital. Y nos están, y nos están, nos están violentando nuestros derechos como laborales. Están violentando los derechos del paciente mismo. Ahora bien, ¿cómo van a actuar ustedes sabiendo que estas personas pues ahora están aquí en el departamento de casa, en tu mano? ¿Van a seguir trabajando? No. Dos horas de planteamiento hoy. Dos horas de toma. Y si aquí hoy no hay un resultado, nosotros nos tomamos las instalaciones indefinidamente. ¿El director de este centro hospitalario? No lo dejan entrar a trabajar. Pero los portones están abiertos, compañera. No lo permiten. Registran los carros. Registran los carros hasta las abuelas para ver si ahí lo meten. ¿Y la seguridad del hospital? Ellos se tomaron la seguridad. Ellos han tomado este hospital. Aquí no existe la seguridad del hospital. No existe, no tenemos, estamos inseguros. Porque ellos mismos son los que manejan el portón. Ellos mismos los cierran, ellos mismos los abren, ellos mismos deciden quién entra y quién no. Y después de estas dos horas de toma, ¿a quiénes están pidiendo a ustedes que vengan a solucionar este problema? ¿A quiénes están pidiendo a ustedes que vengan a solucionar este problema? ¿A quiénes más, pues? ¿A quiénes más? Todo el mundo, nosotros sabemos que dependemos de una dependencia. Dependemos del Estado. Le pedimos por favor a las autoridades, a la Presidenta de la República, al Ministro de Salud. Por favor, los derechos humanos que se presenten. Es verdad. Hay pacientes que no se han podido operar porque con estos aferranchos se les sube la presión, se les sube el azúcar. Pacientes que tienen miedo de venir al hospital a buscar una atención médica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en este zafarrancho. Porque la gente tiene miedo. ¿Tienen un acuerdo? A ver, ¿qué acuerdo? El acuerdo es que dos campesinos quedan acá en la puerta porque es la toma que tenemos los campesinos. Ahora bien, vamos a trasladarnos para el área administrativa y que les quede claro, no detenemos a nadie en el portón, señores. Que les quede muy claro, ahí nadie está en el portón. Si ese es el disgusto, entonces todos vamos a permanecer allá en la administración hasta que se resuelva esto. La Presidenta, por favor, resuelva esto, señores. Todos somos hondureños, todos somos hermanos y merecemos una salud, pero digna. Bueno, en este momento se mueve. Se mueve la gente que ha tenido tomado lo que es el Departamento de Talento Humano. Esta toma inició hace 30 días desde el área administrativa que queda a las afueras de aquí donde estamos en este momento. Siempre dentro del hospital, en los predios del hospital, pero fuera del área de atención. En este momento lo que se está buscando es que a la gente del hospital que salga el personal. ¿Ustedes van a salir voluntariamente? Es correcto. Aquí quedan dos personas campesinas acá en la puerta porque este es un símbolo patrio que tienen que respetar, señores. La salud la estamos exigiendo. Nosotros, los demás, si el disgusto es porque tienen un campesino en el portón, porque les está viendo que no quieren que entre Murcia, entonces se va a quitar de ahí.